¡Ahhh! ¡No manches! Pensé que ya le iba a... ¡Ya! Yo los había visto... ¡Qué moja! Te lo juro, yo los había visto así... en fuego, todos rostestados. Aquí, 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 aquí. ¿En el centro? ¿En el centro? ¿Codos no se salen? ¡Oh yeah! ¿Adivinen qué? Bienvenidos a este nuevo canal, mi nombre es Davidra y hoy les traigo un video de Gears of War 4, episodio 2 de la serie de Noob Apro. Entonces, aquí vamos a probar porque, la verdad, tenemos nueva capturadora prestada... ¡Ups! Aquí no, no, no... Enferrentamiento, perdón. Ok, dos cosas. Ya me arreglaron... No, no me arreglaron. A ver, corte ahí. Así que, dos cosas. La primera, no se dice Wall Jump, se dice Wall Bounce porque estás botando, no estás brincando de la pared. Y la otra es de que, me sugirieron que jugara en matchmaking para que no fueran bots. O sea, no sé si se dieron cuenta que había como tres personas, dos bots, o el otro equipo, dos personas, tres bots. Entonces, vamos a jugar... Este video va a ser de duelo por equipos. Quiero irme rotando. Ya logré poner la bandera de México. La verdad, sigo sin saber cómo conseguir chatarra. Creo que es destruyendo las cosas que vas obteniendo de unos paquetes. Ok, entonces... Vamos a ver si podemos ganar estas tres partidas. Ya vimos el video pasado que no estaba tan loco. De hecho, este mapa es... Este lo conozco. Camino de sangre. Oh, y también ya me di cuenta de por qué no se hacía la activa o si se hacía... Se va llenando... No sé si es de este lado o de este lado. Se va llenando una bala después de lanzar las balas. No sé si se entendió eso. Pero... Por ejemplo, ahí están brillando las que ya tengo activas. Y a la derecha... Se está llenando... Se está llenando... Una bala. El contorno de una bala. Ahí viene uno. Ahí viene otro. Yeah! Entonces... Ahí arriba hay otro. Voy a pasar acá. Granadas de humo. Uno tiene que mirar ataca. Lo tienen que mirar. Que es eso? Vamos a hacer los discos. No. Vamos a jugar a la de los discos. Vamos a ver si Tengo Vamos a tirar Plasma cutters Muevete Vamos empezando Mira, ese mono es el que recolecta Minerales en StarCraft De los protos ¿Qué empados se quedaron ahí arriba? ¡No! Minerales en StarCraft ¡Ups! ¡Qué fucking boom! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Espero que no bote ¡Sí, sí funcionó! ¡Yeah! ¡Ya ha cagado y aún va cargando! ¡Ya no se parezca! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, casi muero, casi muero! ¡Casi muero! ¡Oh! ok ronda una ganada por los enjambres que somos nosotros ahora lo voy a matar a ver si es malo no manches ahí estaba hecho abuelita que fue eso eres miembro de que? no cancelé porque tan rápido que ha sido vamos a hacer mago vamos a hacer mago otra vez no se puede escoger con los grandes porque hace rato no me pongo bueno no se puede escoger no se puede escoger no se puede escoger todos vamos a hacer mago mas que hay dos perdón que? que caminaron en la aparición y ahora como terminamos con esto El que ya se acabaron en balas. ¡Quítate! ¡Vamos a matar! ¡Yeah! No, escondido. ¡Bote! ¿No había nadie ahí? Según yo había. ¡Ay, no manches! Pensé que ella le iba a... Ya, yo los había visto. ¡Qué moja! Te lo juro, yo los había visto así en fuego, todos rostustados. ¡Ahí estaban los dos! Debí haberlo lanzado más rápido. Pero bueno, quedamos... Bajamos a seis, matamos dos, reanimamos uno y nos mataron uno. Entonces nos fue bien esta partida. A ver, seguir jugando. Esas monedas doradas, ¿para qué son? Si ustedes saben la respuesta, pónganla en los comentarios. Se los agradeceré. Vamos a jugar en Spare. Sí. Ese creo que mapa, ese no lo he jugado. Quiero jugar en el nuevo que sacaron en la actualización de este mes. Fue... Mercy, creo que se llama. Ese lo jugaba mucho en el Gears of War 3. La verdad me gusta mucho. Spare. Ah, pues ese fue el mapa que jugamos la primera partida del primer capítulo de esta serie. Fue 1-1-1. Y nada, traí audífono también como nosotros. Eh, me gustó el... El verde ese como tanto el robot. Este... ¡Vamos por eso! ¿Qué será? Ok, entonces este mapa ya lo conozco. Bueno, ya lo jugué más bien. No... No... Cuidado, francotiradores. Pero no sé si es el que se atró. Pero no sé dónde se van a cogear. Uhhh... Sóbate... Oh, perdón. Cabeza. Sigue una de humo. Ya terminamos. Sale una de... Que... De lo cloro, clarito. Pensé que era bueno. Pensé que era bueno. Sale una de humo. Sale una de humo. Sale una de humo. ¡Muerde! ¡Lanzando granada de humo! Aquí hay granadas. ¡Oh, shhh! ¡Me quedé acercando así! ¡Nombre! 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 ¡Swap safado! Un poco. Y fue mi culpa. ¡Ale culo le di, papá! Bueno ya que lasaaa non es ahí por ahí. Aquí están los. ¿Alguien allá? Ah, ¿que pasa esto? Doe él. ¡Está sangrando por todas partes! vamos a disparar nomas porque quiero saber de que se trata esta arma tengo arma favorita, ahi va uno no, todos pegaron en el muro enemigo marcado voy a matar a patadas a ver, no he acabado contigo oh, si voy a destruir mil balas que chique a una esquina a una esquina ah, me hicieron entrar yo sigo esperando maldita granada esto es hermoso los tengo yay, ganamos usó la armadura hay un montón de y pa quien le esta disparando a este wey se encargo a las moscas demasiado feo para vivir jajaja, esta genial no hay nada ese maldito van dos veces que me mata tu sigues comiendo mocos papá lanzando granada de humo sale una de humo jajaja ahí esta el chepo cuidado con el chepo queis el chepo una de humo la madera de humo la madera de humo ahora está en equipo respirarnos nooo la pata humo lo vi corri para matar ¡Agáchense! ¿Sabes cómo me enseñó mi querido patada? ¡Adiós! ¡Porque a ver los ganan! ¡Te tengo! ¡Malditos! Bueno, ya que las tiras. ¡Ah, quería empujarlos! ¡Sí! Entonces bailemos. ¡No está! ¡No! ¡No me salen! Tengo que aprender bien cuando sale donde está el cuadro del escopetazo. ¡Hagámoslo! Nuestro compa agarró el arma grande. ¡Vamos a matar! ¡Aren no lo mata! Vamos a ver si lo baja. ¡Mi dedo está flojo ahorita! Vamos a darle un happy face. ¡Cuidado! ¡Happy face! ¡Contazo! ¡Ao! 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 ¡Guárdate las balas para ellos! ¿Por qué no atacas? ¿Por qué no haces nada? ¡Ajusta! ¡Ajusta a mi plato! ¡Bien! ¡Rock Pauks! ¡Rotro mexicano! ¡Ao! 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 ¡Buele! ¡Estoy harto de ti! ¡Ahí hay un blue dog! ¡Ahí! ¡No! ¡El que carga pierde! ¡El que carga pierde! ¡Oh, ya! ¡Tú derecha, tú derecha! ¡Bien! Pensé que ya la habíamos perdido. Personalizado. Has ganado una partida con un personaje no inicial y un diseño de arma no alcanza a terminar de doler. ¡Pues ganamos! A ver qué otros personajes tengo. Aña del mañana. No. Tengo tarjetas de ganar con estos güeyes. Con... ¿Dell? ¿Ese se llama? ¿Dell? Kat blindada. Vamos a agarrar una morra. Ya que me he elegido una morra, me ponen del otro bando. Hotel, hotel, hotel. No, compras. Estos dos me gustan más hotel. Me gustaba mucho jugar ahí... ¿Cómo se llama? ¿Rey de la colina? El que es un aro y está... Como capturar. Capture the flag. Tenemos la hammer y la gnash. Ah, miren. El... Este... Este güey... Es el personaje que sacaron... Este mes. Miembre. De... Es el Locust Stryker. Este... Este es el Locust Stryker. Aquí hay que ir, yo. ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás... Quédate aquí. Número. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿%$%&? ¿Cómo fue? Ok, entonces ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Me lo ganó! Estaba esperando que sea el primer movimiento de ella Yo no Oye, iba a ir por ella ¡No! Bueno, yo me voy Al área donde yo jugaba Que era de este lado En el centro de Fox Y jugaba mejor Oh, está chido el sniper ¿Qué es eso? Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a probar todo Cabo ¿No puedo brincar? Voy a dejar el arma Voy a dejar el arma porque ahí van a venir por mí No me dejó ni terminar Ok 0-0-0-3 Vamos a jugar un poco más agresivo Vamos a ir donde está la bola Porque esto Pues es que eso estaba jugando así como Vamos a ver Vamos a jugar ¡Lanzando granadas de humo! ¡Tú vienes conmigo! ¡Arrabarlas! ¡Arrabarlas! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Agarra esta! ¡Oh, shit! ¡No me lo mató! ¡Oh! ¡Oh, men! ¡No! ¡Reaccionamos rápido! Ahí estaba, ahí estaba el cuadro del alcance en el JD. Spartan. Está bien, está bien. Ya jugamos. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Bien! Por andarle bailando la esquive Y me muevo yo también 1-1 Se decide En la tercera partida Que no wey Ronda Ok ¡No! ¡No! Pero no podemos perder esta. Tenemos que ir... ...como que terminamos la partida. ¡No! ¡No! Hiciste 30 ahí. No hice nada. ¡Bien! ¿Ese güey es de nosotros? Sí. Puedo salvar, compa. ¡Ya terminamos! ¡Me estoy concentrando en uno! ¡No! 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 ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No te mueras! ¡Qué putas! ¡Pitos! ¡Pitos! ¡No! 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 Oh, man. Corre, corre. No. Debería tener un plato de palomitas para los finales. No, no te atores, no te atores, no te atores. Oh, man. Oh, man. ¿Qué pasó? Oh, no. Necesito puniciones. Oh, shit. Bien. ¡No! ¡Brincaste hacia ella! ¡Casi! Impacto oscuro, restaurante o canales. Ninguno lo conozco, pero como tengo hambre, elijo restaurante. Ahora cambiamos de personaje. Vamos a utilizar a Kate Blindada. Antes usaba yo los personajes que eran mujeres porque no sé si sea cierto o no, pero como son más chicas, tienen menos espalda. No están tan mamadas. Su hitbox es más chico, entonces más difíciles de dar, o sea, más difíciles de matarme, entonces no muero tan seguido. Creo que es una ventaja. Digo, si puedes hacer algo para que te maten menos, lo haces. Según yo, este mapa no lo conozco. Oh, sí lo conozco. Sí, sí, ya lo jugué. Ándale, aquí baja. Creo. Me quedé caga en shock. Apenas estoy viendo a ver qué onda en este mapa. Creo que... La lanzó o era una que tenía montada ahí. Si la tenía montada, qué coraje. Pero es que está tan grande el mapa, que no sé ni siquiera dónde está la batalla y todo sufrido y si no me encontrará dónde. Y ahora que lo encuentro. ¡Ay, mierda! ¡No, me equivoqué! ¡Girá nada de fragmentación en camino! ¡Ah, creí que no me habían bajado! Pues creo que nuestro plan no va a funcionar en este mapa, que la verdad no reconozco nada. ¿Dónde está la guerra? No sé dónde está. ¡Tamano! Ya que encontré dónde estaba. Ok. Vamos a buscar unas granadas. Ya nada más quedo yo, básicamente. ¡No! ¡Rata inmunda! ¡Por fin baje a uno! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ya está. ¡Ahora lo siento! ¡No! ¡Dónde está! Ya sé que estaba ese atrás, pero quería matar a esos dos. Intentemos... Ahora sí voy a hacer lo que había dicho. A ver si ganamos. ¡Bien! ¡Ya saben cómo es esto! Son tres nada más. Quiero granadas. ¡Ojos en el blanco! ¡Pertéptico! Matamos uno. Tenemos granadas. Sniper, granadas. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Yo lo vi primero! Muy bien, fragmentación. ¡Sí! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Oré! ¡Contámos uno! ¡Sí! ¡Sí! Quería brincar, pero... Ese bolito, ahí. Eso es para mí Ahí estaba, yo también le piqué Yo también le piqué Mira lo que encontré Cuarto Me van a matar, me van a matar Ok Pues al parecer Su equipo se salió Se me hace que era el mexicano Sí Se salió el mexicano Pues como eran dos controles En una sola consola Ya es, por no prenderme los mapas Bueno ¡Acho el fuego! ¡Muerto! Pues sí podemos ganar No sé si se salieron esos dos Pero a mí no me importa ¡En el culo! ¡En el culo! ¡Están cayendo como a moca! Creo que me gusta el arco ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando granada de humo! Tiene que matar, que lo maté. También me hace esto como la morra. ¡Enemigo marcado! Sí, claro que sí. ¡La emoción! Ok, pero no morirá. Arco. Estas balas de arco. No hay arco. Necesitaba en serio. No hay arco. No hay arco. No hay arco. ¡Municiones recogidas! ¡Crees! ¡Te lo confías! No hay arco. Un cambio de armas, que no agarren el arco. No se está destrozando. ¡Bien! ¡No muestras! Ok, ok, estamos haciendo cosas con el arco Parece que va a ser mi arma Porque el sniper sí me hace muy difícil a ti Soy mejor que esto Última muerte Último kill Bien Pues sí, estaba un poquito estresado Porque ese mapa no lo conozco Y hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado mucho Siento que me defendí un poco más Aparte ya fueron mapas que ya conocía Que ya los había jugado antes Si llegaron a esta parte del video Significa que les gustó O algo les entretuvo Entonces les recomiendo que le den like Suscríbanse Para los siguientes videos que vaya a subir Se den cuenta de ellos Y los puedan ver Compártelo con sus amigos Y comenta tu gamertag Si quieres jugar retas conmigo Los lunes van a ser de Gears of War El día de mañana, martes Creo que va a ser de Rocket League Miércoles y jueves Todavía no estoy seguro De qué juegos voy a poner Y como ya saben Viernes es de Gigantic Si no vieron el video De Gigantic Que subí el sábado Porque no pude alcanzar A subir el viernes Se los voy a dejar también En la descripción Igual que el video De Gears pasado Se los recomiendo Que lo vean Estuvieron muy geniales Las partidas Sin más por el momento Ahora sí ya los voy a dejar Que tengan un buen día Y nos vemos mañana Bye